Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Sigo aquí rebanándome los exos con esta primera parte del mundo 3. Vamos a hacer la misión secundaria. No sé qué leches pasa aquí porque me sorprende muchísimo. Vale, aquí tenemos al... Tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer que nos atrapen. Tener que usar una capa de visibilidad, transgrede... Tendré que confiscar. Vale, había que hacer eso. ¿Por quién esperaste? Es culpa tuya, arreglarlo. De eso se trata. Guardo los objetos confiscados en una caja. Esperaré al sur del cuarto cuando... Cuarto del Consejo Estudiantil. Vale. Esta es la típica que hay que hacer... Con sigilo y calma. Espera, por aquí hay un pasadizo... Un pasadizo secreto que nos va a llevar a la gloria, ¿o qué? Nos saltamos todo, como aquí tampoco hay que coger nada del otro mundo. Vale, eh... Claramente no, chicos, claramente no, quiero... Vamos a equipársela. Hemos aumentado ahí eso... Y vale, no me sirve... Me sirve, pero no me sirve, chicos. Me sirve, pero no me sirve. Quiero coger todo. Muy bonito para enterarme de... De que hay estas cosas... De que hay estas cosas... Que no lo sabía que había estas cosas. Pero como ha sido ahí... Eh... Complicado. Espera, 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 espera. ¿Se les puede atacar? Vamos un segundo. Vamos a atacarles a través de la pared... Porque igual es la solución... Para que se muevan... En esto. No. Digo, igual se asustan. O algo por el estilo. Pero es muy heavy que haya estas cosas, ¿eh? Y hay otro más, ¿eh? No, no hay otro más. Mierda. Ay, la virgen. ¿Y cómo cojo ese cofre? A ver, quien tiene el este... Es ella. Que es justo con quien he chocado. No, pero él también. Ojo de macho, que complicado. Vale, necesito conseguir la capa... De invisibilidad. Y después ya puedo coger los otros cofres. Entiendo. Ahí está. Esta es, esta es, esta es. Capa de invisibilidad. Toca para cerrar. Nos la ponemos. Lo has recuperado, ole. Te verán, sacala. A ver, si me meto por aquí... Vale. Ok. Orito. Y... Un báculo y una espada. ¡Y mierda! No me lo he equipado porque soy bobo. Y no, no tengo otro nombre. Vale. Vale, esta parte de aquí. Hay otro cofrecito. Vale, esto es lo que os decía. Pensé que... Les podía asustar o algo atacando. Ojo, un collarcito y otro báculo. No me ha dado la opción de equiparlo. Así que no será el mejor que lo que tengo. Esto lo vi desde el caminito tal. A ver, habla con él. ¿Cómo estuvo? Me la quedo ahora. Avisa si quieres probarla de nuevo. Normalmente ando por aquí. Así que no es tan difícil de encontrar. ¿Quién anda ahí? Vale, 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 vale. Nos abren esto. Y... Ya está. Terminamos esta primera parte. Y vamos a por el siguiente, tío. Misión completada. Nos hemos llevado bastantes objetos aquí. Bastante bien. ¿Podré utilizar la capa de invisibilidad en algún momento? A ver, esto no es bueno. No es buena combinación. Aquí. Pues vamos a ir con esta combinación, chicos. En el... Este anterior no... No la utilicé. Vamos a romper todo por si acaso. Y vamos a estar pendientes de las librerías, de todo. Mierda, esta es la que no me gusta en el ataque principal. Tengo que quitar en esta combinación a esta de principal. Porque no me gusta... Su ataque. Vale, ya me encargo de esto. Esto es de... Ir pasando, ir pasando, ir pasando. ¡Epa! Buah. Se activa eso solo. Y... Vamos a continuar para bingo. Game over, tío. Revivimos. Me da igual, tengo un bollón de gemas. Ni me he fijado, ni me he fijado en la vida, tío. Voy como loco porque estas fases normalmente son muy tranquilas, son muy sencillas. Entonces, ni me he fijado. Ni me he fijado. Está recargando su ataque. Hecho. Vale. Hecho. Perfecto. Confirmado, confirmado. Y llegamos ya a la entrada de la fase 2 del mundo 3. Vale, chicos. Perfecto. Por aquí recibimos esto. Vamos a ir a más experiencia. Vamos a subir experiencia a esta. El nivel 40 que es el máximo. Ya tengo todos al nivel 40. ¿Qué más podemos hacer? Tengo aquí esto fuera. Esto. Adquirimos este orito. Adquirimos esto. Perfecto. Vale. Genial y maravilloso. Y... No sé por qué me salta lo de... La esquina superior derecha, tío. Es algo que me rebana los sesos. Vamos a recolectar esto. Vamos a mejorar... No tengo todavía para mejorar esto. Así que vamos a irnos gastando esto en esto de aquí. Y con esto voy a ir despidiendo este vídeo. Disculpad por el que no sea todo lo de la fase 1 o 2, tal, todo junto. Porque me lié muchísimo, me lié muchísimo, tío. En el capítulo anterior. Sigo rebanándome los sesos con lo que me he olvidado y que no me he olvidado. Así que nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, sean más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.